Gracias, señora presidenta. Señor Espinoza de los Monteros, he echado cuentas y con esta proposición de ley ustedes quieren dejar fuera de la ley a la tercera fuerza política de Galicia y a 300.000 votantes gallegos, a más de dos millones de catalanes y la mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña, a más de medio millón de vascos y a casi medio millón de valencianas y de valencianos. Eliminar de un plumazo cuatro gobiernos autonómicos, casi nada. Yo soy madrileño y soy español, pero le quiero comenzar la intervención diciéndole que si tiene huecos y todavía no cerró la lista, me apunte a mí también en esta lista. Mire, habrá quien piense que ustedes esto lo hacen por franquistas. Yo en realidad creo que ustedes lo hacen por tramposos, porque en realidad solo dejando, sacando del juego democrático a tres millones y medio de personas, ustedes pueden aspirar a gobernar España. El problema es que como nuestro país les queda grande, pues tienen que recortarlo y mutilarlo hasta que sea tan estrecho como ustedes mismos. Y entonces ahí sí poder campar a sus anchas. Eso que decía irónicamente Bertolt Brecht de disolver el pueblo y nombrar uno nuevo. Es imposible que ustedes amen a España si odian a más de la mitad de sus gentes. En el fondo, para ustedes es volver a las andadas, es reducir el demos hasta que salga lo que ustedes quieren. Antes se llamaba sufragio censitario y ahora, en realidad, presentan una moción que yo les diría que corre el riesgo de quedarse, o una iniciativa que corre el riesgo de quedarse a medias. No se queden cortos. Vayan un paso más allá, no vaya a ser que resulta que no les salga el resultado dado. Reformen la ley electoral, hagan una circunscripción única que sea exclusivamente el barrio de Salamanca y a ver si sí puedo ganar España. Muchas gracias. Gracias, señora Rejón.